Se presenta la oportunidad para cantar y brillar en los escenarios, pues todos los tulueños que sienten la pasión por la música pueden participar de este concurso. Las inscripciones están abiertas. El concurso que para las nuevas generaciones de Tuluá es sorpresa, después de una extensa pausa vuelve para descubrir los talentos escondidos del corazón vallecaucano. Vamos a tener tres eliminatorias, la primera es en privado, la segunda son públicas, en cada eliminatoria obviamente va a haber un número más pequeño de personas que se van a presentar en la gran final. El nivel de exigencia aumentará en cada faceta del concurso, en el cual el jurado calificador evaluará hasta el más mínimo detalle. Los jurados van a ser conformados por cinco personas que vienen de diferentes ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, vamos a tener a uno de los primeros participantes del Festival Intervarios por allá del año 83. Entonces va a ser un jurado bastante interesante. El Festival Intervarios de la Canción tendrá premiación a la altura del talento tulueño. Se va a calificar voz, se va a calificar afinación, presentación personal y pues obviamente la personalidad del participante. Si esta es la oportunidad que usted tanto había esperado para enamorar a Tuluá con su voz, no dude en inscribirse. Los premios son bastante interesantes, es un millón de pesos para el ganador, 700 mil pesos para el que quede segundo y tercer puesto serán 300 mil pesos. Aparte de eso pues algunos patrocinadores van a dar unos detalles espectaculares que pues obviamente van a ser sorpresa y pues dentro de la organización del evento también van a haber muchísimas cosas que van a beneficiar a los participantes. Entonces aparte de que pues queremos aprovechar un poco este espacio para nombrarles que el ganador va a poder grabar un single o una canción propia para que podamos ayudar a mostrar pues todo ese talento tulueño. Todos los mayores de 15 años se pueden inscribir sin importar en qué sector de Tuluá resida. En el avance del festival los participantes se convertirán en los representantes de su barrio. Bueno nos pueden inscribir a los números que están en las publicidades en afiches, en medios digitales, en redes sociales, email también. Allí pueden llenar un formulario, lo escanean, lo envían y nosotros nos encargaremos de comunicarnos ya para que puedan presentarse a esa eliminatoria en privado. ¡Gracias!